En este vídeo vamos a resolver el algoritmo que necesitamos crear para poder pintar por pantalla o generar una lista de números de Fibonacci. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares y vamos a comenzar a ver cómo podemos resolver este algoritmo. Bien, para resolverlo yo me he abierto el Visual Studio Code, que es el editor de código que voy a estar probando. Tengo por aquí abierta también una carpeta que se llama JavaScript y lo que voy a hacer es crearme aquí un archivo de index.html. Yo voy a resolver este algoritmo en JavaScript, así que voy a usar un archivo HTML. Vamos a generar por aquí HTML5 y vamos a poner aquí Fibonacci. Y ahora este archivo de HTML5 necesitamos vinculárselo a uno de JavaScript que es donde vamos a estar programando. Yo lo voy a llamar main.js y vamos a vinculárselo por aquí. Vamos a poner aquí script, vamos a poner src y vamos a igualarlo a main.js. Bien, ya lo tenemos por aquí todo unido, ya está vinculado este archivo. Esto me lo voy a ocultar. Y ahora antes de que empecemos a programar el algoritmo o a pensar cómo hacerlo, lo que tenemos que tener muy claro que es una secuencia o serie de Fibonacci. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. Bien, esto es una secuencia numérica que comienza con el número 0 y con el número 1 y lo que hace es que se va sumando los dos últimos números para sacar el siguiente número. Es decir, 0 más 1, que son los dos primeros, daría igual a 1. El siguiente número es el 1, se pone el 1. Después, el siguiente, pues vamos a coger los dos últimos. Tenemos 1 más 1 es igual a 2, pues este sería el siguiente. Vamos a verlo en el editor de código para que el ejemplo quede más claro. Bien, como hemos dicho, la serie empieza con 0 y con 1. Son los dos primeros valores, ¿no? Pues lo que hacemos ahora es coger el número 0 y el número 1 y lo sumamos. De esta manera, pues da 1. 0 más 1 es 1. Y ahora, para el siguiente valor, lo que cogemos es el 1 y el 1 y lo sumamos. Y da el 2. Ya tenemos el siguiente valor. Ahora, para el siguiente valor, pues cogemos el 2 y el 1 y lo sumamos. Da 3. Para el siguiente valor, pues cogemos el 3 y el 2 y lo sumamos. Y da 5. Para el siguiente lo mismo, pues cogemos el 5 y el 3 y dan 8 y así, pues hasta el infinito. Aquí he puesto algunos valores más para que veáis, pues que siempre, ¿no? Se cogen los dos números y se saca el siguiente. Los dos números y se saca el siguiente. Es simplemente ir sumando los dos últimos números de la secuencia para sacar el siguiente número de la secuencia. Bien, pues teniendo esto en mente, vamos ahora a ver cómo podríamos resolver esto en Javascript. En este caso, aunque da igual el lenguaje de programación, la lógica es la misma para cualquier tipo de lenguaje. Porque yo lo que voy a hacer primero es crearme una función, ¿vale? Que será la función que va a generar esta serie. Así que la podríamos llamar generateFibonacci. Y a esta función, porque como no queremos sacar la serie de forma infinita, porque no vamos a hacer aquí un bucle infinito para que se me quede ahora colgado el ordenador, lo que tenemos que hacer es ponerle un número y limitarla, ¿no? Decir, pues quiero los 20 primeros, los 100 primeros, los que sean, ¿no? Así que lo que voy a hacer aquí es darle un valor, un limit, ¿vale? Para que me digas hasta dónde necesito crear esta lista de números para no generarlos todos porque sería una locura. Entonces, sabemos que esta función lo que tiene que retornar es esto. ¿Y esto qué es lo que es? Esto no es más que un array con números, ¿vale? O sea, lo que tiene que retornar la función es esto. De hecho, me voy a copiar esto para hacer una prueba, ¿vale? Me voy a copiar esto dentro de un array, ¿vale? Lo que tiene que devolver la función es esto, ¿vale? Y esto lo que tenemos que hacer ahora es que esto sea de forma automática, se genere aquí. En algún lado tenemos que llamar a esta función, ¿no? Tendríamos que llamarla aquí, por ejemplo, para obtener los resultados. Voy a generarme aquí una variable, una constante, que sea, por ejemplo, fitSeries, y la igualo a esto, ¿vale? Ahora yo en esta función tendré este array, en esta variable, perdón, en esta variable tendré este array. Bien, una vez que ya tenemos aquí lo que son los números para que podamos verlos mejor, yo podría ponerme aquí un console.log, imprimirlos por pantalla, ¿vale? Pero quiero imprimirlo en lo que es la página web, en el HTML, ¿vale? Así que para eso me voy a venir aquí al index.html y voy a crear una ul, ¿vale? Una lista y dentro de la lista pues tendré los diferentes elementos con todos los resultados de los números, ¿vale? Que los elementos no los voy a crear. Voy a ponerle una id a la lista. Voy a ponerle, por ejemplo, fit, ¿vale? Y ahora aquí en JavaScript pues me la voy a recoger. Voy a poner un const, voy a poner un ul.d, voy a llamarla ul, por ejemplo, y aquí la voy a igualar a document.getElementById y le voy a poner aquí el id que le he dado, que ha sido fit. Vale, ya tenemos aquí la ul. Ahora lo que vamos a hacer a esta ul es añadirle un elemento, li, por cada serie de Fribonacci, o sea, por cada número de Fribonacci, perdón. Y vamos a hacerlo. Por lo tanto necesitamos hacer un bucle, un for, un while o lo que sea, para hacer lo que es esta serie que tenga un elemento. Pero también lo podemos hacer, por ejemplo, con un forage, ¿vale? Yo puedo hacer aquí un forage y le puedo poner aquí pues que sea el number, ¿vale? Y aquí dentro pues puedo pintar lo que es la lista para insertársela dentro de ul. Yo aquí dentro tendría que crear, por ejemplo, una constante que sea la li y le voy a decir aquí document createElement, ¿vale? Yo le puedo decir createElement y de esta manera estoy creando elementos dentro de HTML y el elemento que quiero crear es una li. Ahora, dentro de la li lo que quiero hacer es el innerHTML, quiero introducirle lo que es el número, así que pongo aquí number, ¿vale? De esta manera vamos a tener dentro el number. Y ahora lo que voy a hacer es dentro del ul este que teníamos, vamos a hacerle un append, ¿vale? Por ejemplo, aquí un append de lo que es la li, ¿vale? Para que tengamos todas las li dentro del ul. Bien, vamos a ejecutar esto a ver cómo se nos ve. Vamos a hacer aquí un clic derecho sobre el index open with live server, ¿vale? Para que tengáis esta opción tenéis que tener por aquí en las extensiones este de aquí de live server, ¿vale? Con esta podemos abrirlo directamente. No sé si viene ya por defecto o tenéis que instalarla, pero si no la buscáis aquí y la tenéis, ¿vale? Así que venga, vamos a abrirlo. Vamos a decirle aquí open with live server. Y aquí estamos viendo lo que se nos abre, ¿vale? Como estáis viendo, vamos a darle un poquito más de zoom para que lo veáis mejor. Tenemos aquí, pues, una lista y los números pintados en esa lista. Bien. Bueno, como veis, me he puesto esto aquí en el lateral, ¿vale? Para que podamos verlo al mismo tiempo que vemos el código. Y, bueno, aquí ya tenemos la lista impresa, ¿vale? Pues ahora lo que tenemos que hacer es realmente, pues, resolver el algoritmo y que esto sea automático, ¿no? Como veis, si yo esto lo cambio, ¿vale? Si lo dejo, por ejemplo, hasta 5, pues veréis que aquí esto me cambia y solo me pinta, pues, hasta el 5. Bien, perfecto. Ahora, lo que me falta es aquí, si os fijáis, le puse aquí un limit y aquí no le he pasado el limit. Vamos a pasarle, por ejemplo, que me dé los 10 primeros, ¿vale? Que esto se me ha olvidado ponerlo. Esto no va a cambiar porque todavía no hemos hecho nada. Bien. Como sabemos, la serie de Fibonacci empieza con el 0 y el 1, ¿vale? Así que estos son valores que tenemos que tener ya de entrada. Yo me voy a crear aquí una constante que va a ser el array a retornar, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, Fib al array y la voy a igualar, pues, a un array y le vamos a dar 0 y 1, ¿vale? Estos son los dos valores iniciales que se lo tenemos que dar sí o sí. No nos queda otra, eso no los podemos sacar mágicamente de ninguna manera. Lo que vamos a hacer en el return es devolver esta lista, ¿vale? Esta constante que hemos creado aquí, este array, lo vamos a devolver en el return. Y ahora, aquí en medio, lo que tenemos que resolver es cómo rellenarlo con más valores. Bien, aquí tenemos un limit, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, entonces, es un bucle. Tenemos que crear aquí un bucle. Vamos a hacer, por ejemplo, un for, nos va a servir muy bien, donde tengamos la variable i que la vamos a igualar a 2. ¿Por qué la vamos a igualar a 2? Porque el siguiente elemento que queremos sacar de este array es el 2. El número 0 ya lo tenemos. El número 1 también lo tenemos. Estoy hablando de posiciones de array, ¿eh? No de valores. En este caso, coincide la posición con el valor, pero estoy hablando de las posiciones, ¿vale? Aquí tenemos la posición 0, tenemos la posición 1 y la siguiente posición que queremos generar es la posición 2. Por eso tenemos que comenzar el for en la posición 2, porque es la que queremos generar. Después vamos a decirle aquí que la i sea menor que el limit, ¿vale? Para que no se pase del límite. Y después le vamos a decirle que la i, pues, se vaya sumando 1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues bien, cogemos esto. Cogemos lo que es el array de la serie y le vamos a añadir aquí, pues, la i, ¿vale? De esta manera estamos creando la posición número 2, después la 3, la 4 y así. Y a esto lo que vamos a hacer es igualarlo a la suma de las dos anteriores. Pues es tan sencillo como hacer el fib, la posición i menos 1, ¿vale? Menos 1 en este caso. De esta manera vamos a coger la posición 2 menos 1, que es este 1 de aquí, ¿vale? Lo que estamos ahora calculando es la posición que vendría aquí, ¿vale? Esta es la posición que estamos calculando, o sea, esta es la i, y lo que va a hacer es la i menos 1 va a coger este 1 de aquí, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sumársela, ¿vale? A la i menos 2, es tan fácil como eso. Aquí cogemos phi, cogemos la posición i, y a esta le restamos ahora 2, de forma que estamos cogiendo las dos anteriores. Y ya está, y con esto tenemos realmente hecho ya la serie de Fibonacci, no necesitamos nada más. Vamos a probarla, a ver si funciona bien. Como estáis viendo ahora aquí por pantalla, se me ha pintado ya la serie, ¿no? Y me ha dado los 10 primeros valores de la serie. Como fijáis, el 10 se lo dábamos aquí, ¿no? Si yo ahora aquí le pongo, por ejemplo, que me dé los 20 valores, aquí pues ya me está pintando los 20 valores, ¿vale? Y así podemos hacerlo ya pues con todo, los 100 valores. Y aquí vemos que me está dando los 100 primeros valores de la serie de Fibonacci, ya aquí esto es locura. Así que es tan fácil como esto. Lo que estamos haciendo aquí es un bucle, donde cogemos los dos valores anteriores al array y se lo sumamos al nuevo valor que queremos crear y después pues retornamos todo el array, ¿vale? Y aquí como hicimos, pues lo que hicimos era pues pintarlo ahí por pantalla. ¿Cómo has visto la resolución de este problema? Déjame por los comentarios si tienes alguna duda o si se te ocurre otra manera de solucionarlo porque por supuesto soluciones hay muchas, esto no es la única solución. Cuando hablamos de programación siempre hay muchas soluciones para el mismo problema. Y nada, programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.